Como ven ustedes en imágenes, la unidad de la compañía número 80, Tabra Renovales de Chancay, está en el lugar de los hechos. Vemos también a personal del cuerpo de Serenazgo, está el director en estos momentos de la institución educativa, Walter Soto. Director, Walter Soto, ¿qué es lo que ha ocurrido? No, estamos haciendo las coordinaciones con Serenazgo, con los bomberos, para prevenir posibles acciones a futuro. Hoy día, por ejemplo, hemos sentido un fuerte olor a quemado, que posiblemente venga del exterior, porque acá internamente no encontramos nada. Entonces hoy día hemos coordinado para, a futuro, Dios no quiera, pueda ocurrir un caso, pero debemos estar prevenidos. Estoy coordinando con los bomberos para realizar un simulacro de incendio más adelante. Hemos quedado que ellos están dispuestos a realizarlo, siempre y cuando haya una solicitud mediante oficio de por medio. ¿Ese simulacro ha sido coordinado o es algo inusitado? No, no, no. El día de hoy no ha habido ningún simulacro. Ha sido un fuerte olor a quemado, a cable quemado. Esto no es un simulacro. Ha habido, usted, ha hecho un llamado a la compañía de bomberos de Chancay. Efectivamente, hemos hecho un llamado, pero hemos descartado ya que acá en la parte, al interior, no hay ningún tipo de, digamos, de incendio. Pero se ha sentido un olor a humo que presumimos sea del exterior. Pero queremos estar seguros de lo que tenemos y ya que vinieron los bomberos, descartar un posible incendio hacia más adelante. Es por ello que hemos quedado en realizar un simulacro a futuro. Vamos a pasar al interior de la institución educativa. Ahí estamos pasando al interior de la institución educativa 2390 en compañía del director de la institución, Walter Soto. Nos llamaron al WhatsApp de Canal 46 indicándonos que había un incendio en la institución educativa. Por ese motivo también nos alarmamos a la hora de ver la llegada de la compañía de bomberos número 80 de Chancay. Bien, sí, yo agradezco a la compañía de bomberos porque al acto han acudido de inmediato, pero también serenazgo. Pero usted podrá, pues todo está normal. Los niños ahorita están gozando de refrigerio, un recreo, caminan por las instalaciones para luego retornar las clases. Esto nos da a conocer que no tenemos nada. Pero sí hay que prevenir cualquier tipo de malestar porque se trata de la vida de muchos niños. Y justamente la población, que tiene una gran cantidad de padres de familia, se habían alarmado a raíz de esta situación que al parecer se estaba originando en el 2390, una gran unidad y todavía una unidad con una infraestructura totalmente nueva. Sí, pero lo que me parece es que el olor a cable quemado viene de afuera. O sea, me decían algunos personal acá de que en la playa a veces se acostumbran a quemar cable y el olor se viene y se encapsula en nuestro ambiente. Todo eso hemos descartado el día de hoy. ¿Los alarmó ustedes? Nos alarmó, sí, nos alarmó. Y hay que estar prevenidos para cualquier situación que pueda pasar. Entonces, en ese caso, para la tranquilidad de los padres de familia que están viendo Canal 46 y que en este momento estamos transmitiendo en vivo y directo a través de nuestra plataforma digital, se descarta entonces el incendio que supuestamente se estaba dando en la institución educativa 2390 y que todavía alarmó más cuando llegó la unidad de los bomberos. Estaba renovada el número 80 de Chancas. Sí, efectivamente se descarta ese tipo de acción, ¿no? Pero, como le vuelvo a repetir, sí se sintió el olor a cable quemado. Es por eso la presencia de los bomberos. Pero al venir ellos y al revisarnos las instalaciones, al ver todo, se ha visto de que no hay ningún tipo de amago. ¿No es, por ejemplo, de acá, de la infraestructura? Sí. Sin embargo, nosotros, yo me he comprometido, ¿no?, con mi equipo directivo, que hemos tenido una pequeña reunión, de revisar con un técnico todas las instalaciones, por si acaso, ¿no?, por si acaso. Ese es el mensaje, entonces, a los padres de familia, a la institución educativa 2390. Y decirle a ellos que estén tranquilos, estamos nosotros, el equipo directivo y el personal docente, para cuidar de los niños, ¿no?, velar por su integridad, no solamente educativa, sino también física y moral. En este sentido, descartamos algún tipo de anomalía frente a un incendio que se pueda provocar en el 2390. Hay que rescatar también en la llegada pronta y rápida de los hombres de rojo y también, si no me equivoco, del cuerpo de Serenago, ¿no? Sí. Hemos llamado a Serenago, hemos llamado a los bomberos y ambos han acudido de inmediato. Eso dice, pues, de la responsabilidad que tienen estas instituciones cuando se les hace el llamado. Yo estoy muy agradecido porque con la presencia de ellos ya uno se siente más seguro. Y cuando dan su opinión, ¿no?, entonces, con mucha mayor razón. Por eso, señores, padres de familia, ¿no?, este, todo ha sido una especie de amago. No hay nada que ustedes deben de preocuparse. Tenemos, en el turno tarde, por lo menos cerca de 700 estudiantes. A nivel general. A nivel general, 1.400 estudiantes. Correcto. Señor director, este, en la parte frontal de la infraestructura también hay una rajadura muy, muy pronunciada. ¿A qué se debe eso si se supone que esta es una infraestructura moderna, nueva, recién construida? Sí, efectivamente. El gobierno regional, cuando dieron a licitar la obra, ganó una determinada empresa. Pero a su vez, a su vez, licitaron un órgano de control, otra compañía que se encargaba del control. Pero podemos ver, yo puedo visualizar afuera y todos. Entonces, vamos a ir a los exteriores de la institución educativa 2390, donde vamos a poder apreciar una fisura, una rajadura en la infraestructura de esta moderna institución educativa, que ha costado millones de soles al erario nacional. Estamos en compañía de su director, el licenciado Walter Soto. Vamos a ver, ¿dónde se la asociera? Ah, correctamente, a ver. Algunos conocedores me dicen que puede ser de la infraestructura o puede ser el tarrajeo. Entonces, está bien pronunciada esta... Sí, estamos viendo en imágenes, por ejemplo, que hay una rajadura bien pronunciada en la infraestructura de la institución educativa 2390, justamente en la parte del front. Sí, en la parte posterior de la misma... Ya, en la parte posterior, por ejemplo, llega a verse, a visualizarse la rajadura en la parte posterior de esta pared. A ver, señor director, estamos justamente con el director de la institución educativa 2390 el día de hoy, a raíz de este amago de incendio que ha ocurrido. Y ahí está la parte posterior. Así es, así es. Esta es la parte posterior, no podemos visualizar ningún tipo de rajadura. Lo que hace suponer, lo que decían algunas personas que conversábamos, ¿no?, de que pueda ser de manera superficial. Pero, de todas maneras, habrá que llamar a una persona especializada para que lo pueda revisar, ¿no? Gracias por la información que nos ha brindado el señor Walter Soto, licenciado Walter Soto, director de la institución educativa 2390. Las personas se habían alarmado en gran medida a raíz de este llamado de emergencia que comenzó a llegar a la plataforma de Canal 46 y que alarmó a los padres de familia en gran medida, porque es una unidad que alberga a una gran cantidad de alumnos. Así es, así es. Más bien, nuevamente, reiterar mi agradecimiento a Cuerpo de Bomberos, al serenazgo y a decirle a los padres de familia, pues, que la tranquilidad, porque si se les ha llamado a ellos, ha sido para, de una vez, descartar cualquier situación anómala. Afortunadamente, todo pasó por un mal momento y nuestros niños siguen en clase, siguen en clase, ellos están... Con el protocolo que se realizó, este director, una vez ustedes tuvieron conocimiento de este olor a quemado. ¿Qué hicieron en ese momento ustedes como plana directiva? Sí, lo primero, ¿no? Que al sentir el olor a humo, a quemado, ¿no? Pasamos por las aulas, conversando, viendo a los profesores de dónde podría originar, pero no pudimos localizar a nadie. Pero también hay otra situación de prevención, de que cuando los niños no están preparados para una evacuación, puede ocurrir algún accidente. Es por ello que me he comprometido, y he comprometido también a los miembros de la compañía de bomberos, realizar un simulacro contra incendios. Esto quiere decir con el uso de extinguidores, con el uso de las mangueras que tenemos ahí. ¿Ustedes con extinguidores? Sí, contamos con... ¿Cuántos extinguidores? Hay un promedio de cerca de 20 extinguidores, aparte de los que están... ¿El manejo, saben ustedes? Así es, el manejo se conoce todo. Entonces, como hay algunos ya que han caducado, vamos a utilizar esos que han caducado para poder rellenarlos nuevamente. Así es. Gracias por la información, señor director. Ya más tranquila la población en general. Muchas gracias, muy amable.